Tengo una Tengo una ferretería Que es causa de mi alegría Tengo una ferretería Que es causa de mi alegría Trabajo todito el día Para poder avanzar Trabajo todito el día Para poder avanzar Todito mis clientitos Vienen hoy apuraditos Que les despache prontito Y con un buen descuentito Todito mis clientitos Vienen hoy apuraditos Que les despache prontito Y con un buen descuentito Y dicen así A mí primero que el maestro está parado, a mí primero que el maestro está parado Yo quiero una chapa, yo quiero una chapa, a mí deme una chapa, buena, bonita y barata Y usted señora que desea A mí deme manguera, a mí deme manguera, yo quiero manguera, a mí deme manguera Trae usted joven que desea Yo quiero un sapo, yo quiero un sapo, a mí deme un sapo, yo quiero un sapo A mí deme un lagarto, a mí deme un lagarto, yo quiero un lagarto, a mí deme un lagarto Y usted señorita que desea A mí deme clavo, a mí deme clavo, yo quiero clavo, a mí deme clavo Una brocha para pintar, una lija para lijar Un martillo para clavar, un enchufe para enchufar Una brocha para pintar, una lija para lijar Un martillo para clavar, un enchufe para enchufar ¡Así! Este es Darling Torres Así es Un agradecimiento especialísimo A mi distinguida clientela La ferretería oriente, donde viene toda la gente A comprar diluyente, por orden del intendente Tengo una ferretería, que es causa de mi alegría Tengo una ferretería, que es causa de mi alegría Trabajo todito el día, para poder avanzar Trabajo todito el día, para poder avanzar Todito mis clientitos, vienen muy apuraditos Que le despache prontito, y con un buen descuentito Todito mis clientitos, vienen muy apuraditos Que le despache prontito, y con un buen descuentito Y dicen así A mi primero, a mi primero que el maestro está parado Yo quiero una chapa Yo quiero una chapa, yo quiero una chapa A mi deme una chapa, buena, bonita y barata Y usted señora que desea A mi deme manguera, a mi deme manguera Yo quiero manguera, a mi deme manguera Trae usted joven que desea Yo quiero un sapo, yo quiero un sapo A mi deme un sapo, yo quiero un sapo A mi deme un lagarto, a mi deme un lagarto Yo quiero un lagarto, a mi deme un lagarto Y usted señorita que desea A mi deme clavo, a mi deme clavo Yo quiero clavo, a mi deme clavo Una brocha para pintar, una lija para lijar Un martillo para clavar, un enchufe para enchufar Una brocha para pintar, una lija para lijar Un martillo para clavar, un enchufe para enchufar Así es, con cardito se desgallazo Y darle un torre a la cabeza